Cielo Montoya Cielo Montoya, represento a la empresa deshidratadora Frutos Exóticos de Colombia Soy la gerente general Es un espacio muy importante, realmente las pequeñas empresas necesitamos este tipo de apoyos Estas ferias nos muestran al mundo, estas ferias nos enseñan y nos muestran como es el mercado Como es la necesidad del consumidor y muy precisamente el consumidor norteamericano Que nos está mostrando cuáles son sus tendencias, sus gustos, sus necesidades Realmente es una feria que nos trae unas grandes oportunidades de negocios, de conocimiento para la empresa y para el mercado en general Nuestros clientes son la industria de alimentos Nosotros procesamos frutas deshidratadas en diferentes presentaciones dirigidas a la industria Entonces industria de cereales, industria de granolas, las industrias que empacan los mismos deshidratados Tenemos frutas de Colombia, directamente somos mujeres empresarias campesinas de Colombia Y traemos estas frutas de una planta de producción donde hacemos todos nuestros procesos Y ofrecemos banano, piña, mango, papaya, golden berries, todos en diferentes presentaciones La página web www.deshidratadorafrutosexóticos.com.co Y también el correo gerencia arroba deshidratadorafrutosexóticos.com.co A Cielo Montoya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.